Hola foodies, ¿cómo están? Hoy 5 de mayo, la Organización Mundial de la Salud instauró como el Día Internacional del Celiaco para concientizar a todos acerca de este trastorno. ¿Pero qué es la celiaquía? Es una reacción autoinmune ante la ingesta del gluten. ¿Y qué es el gluten? El gluten es una proteína que se encuentra en el trigo, en la cebada, en el centeno y en la avena. Y eso significa que todos sus derivados como el pan, las galletas, los pasteles, los fideos y cualquier producto que sea derivado de estos ingredientes. Pero sobre todo lo encontramos en productos envasados. Un estudio realizado por la Universidad Cayetano Heredia en el año 2020 nos dice que aproximadamente 300.000 peruanos padecen de este trastorno. Y solo el 10% lo sabe. O ha sido diagnosticado. El resto de personas por lo general padece de gastritis, colon irritable, trastornos neurológicos, autoinmunes. En los niños hay un pequeño retardo del crecimiento. Entre otras patologías que pueden ser generadas por la celiaquía. Por eso hoy 5 de mayo es importante que conozcan de ese trastorno. Es más común de lo que ustedes creen. Hay celíacos en la costa, sierra y selva de nuestro Perú. Y hoy a las 8 de la noche a través de Google Meet, la Asociación de Celíacos del Perú y el Patronato Gastronómico del Perú harán una charla virtual de manera gratuita, previa inscripción en las redes sociales de la Asociación de Celíacos, que se los voy a compartir también en mi biografía. Será una charla que junto a la nutricionista Geraldine Maurer nos hablará de cómo cocinar sin gluten. Así que están totalmente invitados, compartan esta información que necesitamos que más personas conozcan acerca de este trastorno. Por un Perú con más opciones sin gluten.